Y este es Somba para todas las Juanitas, las que se llaman Juanitas, lindas, hermosas de esta tierra. ¡Eso! Y este es el ritmo de la agrupación perna, musical, desde la tierra del copal. ¡Te saluda! ¡Te saluda! ¡Claro! Para todos aquellos amigos que si quieren bailar a ritmo de son, pues se valen. ¡Eso! ¡No se me quedan con ganas por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!